¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de Shang-Chi, de la película Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Así que quédate y bienvenido a Block Blister. Y como siempre comenzamos revisando el empaque. Tenemos aquí la figura con accesorios y la pieza buff. El título de la película Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el nombre de Shang-Chi. Y tenemos el primer lateral, el arte promocional del personaje. En la parte de atrás tenemos otro arte promocional del personaje de Shang-Chi. Y una breve descripción de él en cinco idiomas diferentes. Tenemos las figuras que componen la Wave y cómo armar a Mr. Hyde. En el segundo lateral tenemos otra vez el mismo arte promocional. En la parte de arriba tenemos el logotipo de Shang-Chi. Y en la parte de abajo tenemos un botón de letritas y el código de barras. Comenzamos revisando los accesorios. Tiene dos pares de manos intercambiables adicionales a las que trae desde el empaque. Y tenemos un arma, una especie de bastón para sus movimientos de artes marciales. Tiene estos detalles que parecen como escamas de dragón. No sé si en la película den alguna explicación. Sea una piel de dragón o únicamente es un diseño que le agregaron a esta arma. Y tenemos ahí unos detalles que parecen ser una especie de cuerdas que rodean el mango. Y tenemos la parte del centro de este bastón en color cobre metalizado. Bastante bonito, está bastante padre. Y tenemos el mismo texturizado del otro lado del mango. La verdad está muy muy bonita el arma. Y vamos a revisar los pares de manos. Tenemos estas en posición de meditación. La verdad están muy muy curiosas. No había visto un par de manos así al menos en otra figura. Y tenemos este par de manos en posición de ataque. Bastante padres, de hecho fueron las que me gustaron un poco más. Y aquí está Shang-Chi. Vamos a revisar sus articulaciones. Tenemos las de los pies del pivote. Están bastante bien articuladas. Tenemos articulaciones de la rodilla. Están divididas en dos puntos de articulación. Y no tenemos pines. Lo cual es muy buena noticia para esta figura. Tenemos las articulaciones de la entrepierna. Tenemos articulación sobre la rodilla que gira a 360 grados. Tenemos la articulación del torso. Que baja bastante bien. Prácticamente hasta la mitad. Tenemos también articulación hacia atrás. Un poco más limitada por la espalda. Pero aún así es bastante buena. Tenemos articulación de los hombros. También muy buenas. Llegan hasta los lados. Y hasta arriba de la cabeza. Aquí creo que se topa un poquito. Pero no hay ningún problema. Articulaciones en los codos. Dos puntos de articulación. Articulaciones obviamente en las manos de la conexión con el brazo. Y la articulación de la cabeza hacia arriba. Se traba un poquito. Igual hasta donde lo permite la parte del cabello con la espalda. Articulación hacia los lados. Esta está bastante buena. Tiene muy buena articulación. Solo queda aquí un poquito de espacio. Y obviamente la cabeza gira 360 grados. Ok. Vamos a revisar a detalle la figura. La verdad me gustó bastante. Lo que es la parte de la camisa del personaje. Se me hace muy muy parecida a lo que tenemos en los laterales de la caja. Yo espero que de verdad sea este el atuendo de Shang-Chi. Al menos en una parte de la película. Y no sea un arte conceptual que pues nunca veamos en la película. Y después tengamos otras tres o cuatro figuras de este personaje. Con los atuendos que de verdad vayan a salir en esta película. Pero bueno, de primera vista me gustó un montón. Todos estos contornos negros que tiene esta camisa. Los detalles, la textura de la ropa se ve bastante bien. Tenemos los detalles de este... Yo pienso que es un pants. Me da esa impresión. Tenemos todos estos detalles, estos rasgos en los pants que me gustaron un montón. Pero hay un par de cosas que no me acaban de gustar de la figura. La primera de ellas es los pines. Fuera de que tenga pines, tenemos aquí un pin negro sobre este detalle color negro. Que casi no se alcanza a percibir por lo mismo porque es del mismo color. Pero el siguiente también es negro. Y está sobre la camiseta color rojo. Y sí se alcanza a ver bastante. Aquí me chirré un poco. Creo que aquí deberían haber dividido el color de los pines. Entiendo que es una misma pieza. Pero sí se hubiera visto un poquito mejor. Más estilizado, más discreto. Es algo que no me acabo de gustar. Y lo otro es el tema del cuello. Está bastante corto. De hecho, vamos a retirar la cabeza. Está bastante corto. Como pueden ver, en otras figuras Marvel Legends, pues el cuello está completo. Únicamente está lo que es la bolita. Entiendo que también es para darle un poquito más de flexibilidad a lo que es la cabeza. Un poquito de más movimiento. Pero lo que pasa cuando le pones el cuello incompleto a este tipo de figuras. Es que cuando las mueves de más, pasa esto. Se ve demasiado aire en la articulación. Entonces, pues sí, chirría un poquito, ¿no? Este tipo de cosas. Vamos a revisar los detalles de la cara. Que creo que es lo mejor de esta figura. Se parece un montón a Sammy Liu. El actor que representará a Shang-Chi en la película. La parte del cabello, el peinado, me parece bastante padre. Los detalles de la cara están bastante bien diseñados. Los ojos, las cejas, la boca, el contorno, el relieve de las expresiones de la boca y la nariz. Se ven bastante bien. Se parece un montón al actor. Y creo que es el punto más fuerte de esta figura. Me gustó bastante. Y la figura mide 16 centímetros aproximadamente. Y bueno, así se ve Shang-Chi a un lado de Danny Rand, Iron Fist, de la serie de Netflix. Si bien esta figura de Danny Rand está un poquitín más alta que Shang-Chi. Este personaje, al menos en su tráiler, le da una paliza completa a toda la serie de televisión de Iron Fist. La figura me gustó bastante. Tiene muy buenos acabados en la parte de las piernas. Muy buenas articulaciones. Los detalles y contornos y texturas de la camiseta me gustaron también bastante. Tiene muy buenas articulaciones. El tema del esculpido de la cara está bastante bien, a mi parecer. Se parece un montón al actor. Tiene puntos muy buenos y tiene un par de detalles malos. El primero de ellos es los pines negros en el brazo. No me terminaron de gustar. Y a mi parecer, para ser una figura de artes marciales, le faltaron entre armas y un cambio de puños. Creo que no tiene puños y una figura de artes marciales debe tener aunque sea un puño cerrado, no sé. Y adicional, creo que vamos a tener más figuras de este personaje. Supongo yo que antes de que se estrene la película, cuando esté próximo el estreno o después de haberse estrenado. Ya que en esta figura no veo los 10 anillos. Supongo que vamos a tener una figura con Shang-Chi y los 10 anillos portándolos en los brazos. No sé si será una especie de Tupac o una segunda wave de estos personajes. Y si quieren conseguir estas figuras, les voy a dejar los enlaces en la descripción del video para que se den una vuelta. Y chequen este personaje y todos los demás que saldrán en la película. Y ya sabes, si te gustó el video, por favor deja un buen like. Suscríbete para obtener más contenido de este tipo. Y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces, nos vemos en el presidio de juguetería. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.